Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Me uno de corazón a todos los participantes en la celebración que tiene lugar en Tarragona, en la que un gran número de pastores, personas consagradas y fieles laicos son proclamados beatos mártires. ¿Quiénes son los mártires? Son cristianos ganados por Cristo, discípulos que han aprendido bien el sentido de aquel amar hasta el extremo que llevó a Jesús a la cruz. No existe el amor por entregas, el amor en porciones. El amor total, y cuando se ama, se ama hasta el extremo. En la cruz, Jesús ha sentido el peso de la muerte, el peso del pecado, pero se confió enteramente al Padre y ha perdonado. Apenas pronunció palabras, pero entregó la vida. Cristo nos primerea en el amor. Los mártires lo han imitado en el amor hasta el final. Dicen los santos padres, imitemos a los mártires. Siempre hay que morir un poco para salir de nosotros mismos, de nuestro egoísmo, de nuestro bienestar, de nuestra pereza, de nuestras tristezas, y abrirnos a Dios, a los demás, especialmente a los que más necesitan. Imploremos la intercesión de los mártires para ser cristianos concretos, cristianos con obras y no de palabras, para no ser cristianos mediocres, cristianos barnizados de cristianismo pero sin sustancia. Ellos no eran barnizados, eran cristianos hasta el final. Pidámosle su ayuda para mantener firme la fe, aunque haya dificultades, y seamos así fermentos de esperanza y artífices de hermandad y solidaridad. Y les pido que recen por mí, que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. ¡Gracias! ¡Gracias!